bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy os traigo el mazo que voy a jugar ahora en cuanto acabéis este vídeo si lo estáis viendo en el momento de la publicación en directo en un torneo en torneo de estándar al mejor de tres partidas con vaquillo con vaquillo incluido en mi canal de tweets tweets punto tv barra magic blog tk tenéis el enlace justo debajo del vídeo en la descripción por si queréis ir a verlo y vamos a jugar entre entre todos los drugos hay un torneo de estándar a ver qué tal se nos da he elegido este mazo porque creo que es el mejor mazo de estándar y set tempo una azul roja con elementos agresivos y elementos de control algunos counters algunos bouncers y luego criaturas muy buenas de gran calidad no creo que es el mazo más favorecido de esta de esta salida de caldein la nueva colección de magic y básicamente la carta estrella del mazo es el dragón del puente dorado que se supone una gran win condition y una gran fuente de maná para tu mazo sin embargo no es la única win condition del mazo porque también puede ganar con tifones de tiburones es un mazo que va muy bien contra control que va muy bien contra abrigones va bien contra agro porque se defiende con gigantes aplasta huelsos que es primero chispa y luego criatura y con una de las nuevas cartas mordida helada que es nuestro relámpago wannabe por un mana rojo a c3 pero sólo a criaturas o planes walkers pero bastante eficiente por eso llevamos tantas tierras nevadas no para conseguir tres tierras nevadas y que la mordida helada pues haga esos tres daños tan tan útiles no llevamos un par de copias de refugio anónimo como otra win condition adicional no esa tierra que se convierte en criatura y luego partir aquí la defensa y agresividad que te propicia el ladrón atrevido que está muy bien en cualquier tipo de mazo realmente con azul se está jugando y luego ya counters counters y ventaja de cartas en counters llevamos dos es partir la esencia para criaturas dos golpe al tanero para hechizos caros dos negar para hechizos que no sean criatura y cuatro copias de se veía venir que se puede jugar con profetizar por dos más dos la ventaja de cartas nos la da contemplar el multiverso cuatro copias de ello este mazo funciona muy bien saliendo porque saliendo profetiza siempre algo de segundo turno y luego a partir del tercer turno empieza a funcionar ya el mazo muy bien con mucha fluidez y nunca desdeñéis el tremendo poder del estruendo de apastacráneos contra mazos de criaturas pequeñas porque es muy fácil que mate dos criaturas pequeñas en el cuarto quinto turno y es de una ventaja de cartas muy grande bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción además del enlace a tweets para que podéis ir a ver el torneo si queréis ahora mismo en directo según se publica este vídeo tenéis también el enlace para descargar este mazo bueno para copiarlo y poder importarlo a magic arena para jugarlo y tal es uno de los mazos para mi gusto que más beneficiados han salido con la con caldein este mazo ya existía hice tiempo pero ha pegado un salto de calidad con el dragón del puente dorado y también quizás el se veía venir y el contemplar el multiverso lo han ayudado muchísimo a su vez como la mordida helada creo que es el mazo el mejor mazo del formato ahora mismo hice tempo vamos a jugar unas partiditas rankeadas a ver si se nos dan bien así no hago mucho del banco y las ganamos y a ver si luego en el torneo pues también tengo suerte y consigo ganarlo el torneo tiene premio hay dos cartas que envío a casa envío a domicilio que son estas dos son bueno un naufragio consumado foil de la presentación de la colección y un aniquilador de realidades un reality smasher también de la presentación los dos son foil de la presentación por eso se ven así un poco un poco raros vale sale el rival eso es malo lógicamente pero bueno tenemos un counter citó para el tercer turno y un removal para el segundo turno y luego ya para más adelante pues ticlar el tifo de tiburones así que no está tan mal creo que voy a jugar esto por cierto que es más importante en este mazo el doble azul o el doble rojo creo que es más importante el doble azul vale o sea decir aunque el dragón el dragón cuesta doble rojo y es muy importante obviamente de hecho mira creo que voy a cambiar de idea como hemos robado tierra podremos jugar de cuarto turno el pasaje de leyenda enderezado poner tierra enderezada quiero decir y elegir la tierra que nos falte vale aquí nos lo ha puesto bastante fácil se nota muchísimo es un agrulagro vale es un emparajamiento otra tierra más complicado realmente le debe matar el posadero de extremo duro al menos para que no pueda robar cuando juegue el 5-5 pero tenemos un problema el problema es que tiene un 5 va a tener un 5-5 en mesa que pega muchísimo y nosotros no vamos a tener nada le hemos impedido robar carta pero pero aquí me voy a quedar enderezado vamos a intentar contrarrestar algo y si no contrarrestamos nada ciclamos el tifón y ponemos un 1-1 que es un chum blocker para la bestia del mariza pero es que es un turno crucial si él hace tierra y cromlech se nos va de las manos completamente o si hace montaña y filo vascoa por ejemplo entonces creo que es conveniente quedarme enderezado con este se veía venir por lo que pueda pasar y luego ya veremos no tiene doble rojo aquí el ataque de 6 nos lo tenemos que comer ya digo no podemos hacer nada tenemos que jugar a la espera de lo que él haga vale no hace nada más por tanto es un buen turno para nosotros podemos ciclar esto ponemos un 1-1 robamos una carta extra es una buena respuesta está muy bien ese robo voy a sacar aquí mana rojo y entonces no hacemos nada más vale me quedo enderezado con la mordida helada le podemos matar el 1-1 si él declara fase de ataque le mato el 1-1 con el rado enfermo atrevido le podemos subir algo a la mano y con el se veía venir podemos contrarrestar no me gusta profetizar esta carta o sea si me sobra el mana y tal un turno pues se la profetizo vale pero no me gusta en general porque es 2 más 2 supone 4 de mana es una pérdida de tempo para nosotros y jugar el gigante aplastabuesos ahora supondría girarme cosa que tampoco quiero hacer es posible que el siguiente turno me arriesgue me arriesgue y me gire para jugar el dragón veis podríamos contrarrestar esto pero sinceramente no no me importa mucho vale declara fase de ataque momento en el cual nosotros matamos su token 1-1 y no puedo atacar y de hecho me estoy planteando incluso la posibilidad de jugar el ladronzuelo y empezar a pegar de 3 en 3 lo voy a jugar tal cual como un 3-1 para empezar a agredir también nosotros por nuestra cuenta vale atacamos no voy a jugar drago en este turno yo creo aunque bien podríamos haberlo hecho vamos a sacar otro mana azul por aquí me quedo enderezado tiene un montón de cartas en mano para ser una grul agro es una grul de aventuras tiene un montón de cartas en mano lo cual me preocupa bastante este bicho le permite atacar con la bestia enamoradiza creo que lo voy a contrarrestar porque le permite atacar con un 5-5 simplemente si no juega tierra y se queda como 1-1 lo contrarrestamos y fuera ya tenemos que atacar con los dragones ya llegó el momento como le quedan 3 de mana no puedo jugar nada excesivamente peligroso salvo que juegue un 1-1 y pueda atacar con la bestia enamoradiza claro pero no puedo jugar cromlets ni filovascua entonces bueno ahora si puedo jugar cromlets esa no me la esperaba nos quita el ladronzuelo vale aquí obviamente la jugada es dragón atacamos y gigante aplasta huesos gracias al tesoro que pone el dragón el dragón es tremendo el dragón es tremendo porque 4-4 vuela prisa es muchísima agresividad y ahora estamos obligados a atacar pero me lo he jugado simplemente para bloquear si hiciese falta nos quita el dragón madre mía doble de la cronense nos ha ganado posiblemente salvo que top de que hemos algo bueno ahora bueno si tiene suerte puede que nos gane la pregunta es 4 y 3-7 nos dejaría a 2 tenemos 1 y 2-3 y 1-4 no nos da para hacer todo vale los bichos girados luchan contra sí mismos o sea lo que estoy pensando es si bloqueo o no bloqueo ataco con 2 daños más no es suficiente para matarlo porque lo dejaríamos a 1 eso no me lo esperaba bueno no es el fin del mundo puede jugar el gigante aplasta huesos nos deja a 5 recuperamos el dragón el siguiente turno por cierto tiene 3 de maná vale gracias a la ficha de tesoro wow que partida más igualada le va a hacer el daño a él lógicamente podemos robar a ver que sale directamente le quedan 4 de vida nada más no nos interesa matarle en principio el gigante aplasta huesos las dos para abajo robamos 2 cartas vale recuperamos el dragón como digo esta partida wow si tiene filosco hemos perdido por cierto eso también es cierto nada supongo que vamos a jugar el gigante para intentar bloquear recuperamos el dragón la verdad es que la doble guerra croniense nos ha puesto contra las cuerdas a ver que duda cabe si he dicho que este es el mejor mazo del formato el otro gran mazo del formato no tiene nada tiene filoascua tiene filoascua así que vamos a perder las dos criaturas supongo ahí está pero al menos matamos su su bicho su única criatura que pueda atacar que es lo importante y le quedan solamente 4 de vida es decir nos quedamos a 2 si tiene una chispa en mano nos mata la tiene en serio se ha parado la prioridad como si se la tuviese vale tenemos un counter ojo hemos ganado creo que hemos ganado porque ahora a final del turno ciclamos el tifón ponemos un bicho grande volador y ganamos y si juega algo peligroso tenemos counter así que tenemos respuesta digamos pase lo que pase ¿no? ojo espérate es que puede equiparlo puede equiparlo y como puede equiparlo con la filoascua no nos podemos permitir que entre y bloquearlo con el tifón tenemos 4 de maná tenemos 4 de maná voy a ciclar matamos en 2 ataques es poco pero pero es algo espérate tenemos 4 no tenemos 5 tenemos 5 de maná voy a ciclar como un 3-3 es que da igual ciclarlo como 2-2 que como 3-3 ¿verdad? le voy a ciclar como 2-2 para no perder el tesoro matamos en 2 ataques igualmente ¡eh! otro counter que bueno que viniste tendría que haber robado por cierto antes de atacar por si robábamos el dragón ahí me he equivocado yo 4-3-7 y 1-8 tenemos 8 de maná me he robado vamos el dragón no puede ser que malo soy si es que soy malísimo habríamos tenido la tierra y el dragón habríamos ganado ya la partida este turno estoy de verdad en la hipnopia a veces pero bueno no importa no importa porque tenemos un contra lo que juegue y le pegamos a los dos y lo matamos fallo mío la verdad es que no pensé le hemos ganado igualmente no pensé que fuese a salir no sé otro dragón más es el tercero pero sí hay que jugar con las posibilidades la posibilidad existe tendría que haber robado antes de haber atacado y habríamos ganado en ese ataque en ese turno bueno buena partida contra otro o sea si hay varios tier 1 en el formato yo diría tier 1 brigones tier 1 la grula aventuras a la cual nos acabamos de enfrentar y tier 1 diría la icet tempo que como habéis visto a mí lo que me resulta la icet tempo la combinación de agresividad del rojo y de control del azul esa combinación digamos tan tan enfrentada o digamos tan chocante tan distinta tan heterogénea me gusta muchísimo esa 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 combinación de estrategias y por eso siempre el color la combinación icet la combinación azul roja es de mis favoritas saliendo nosotros el mazo es mucho mejor ya os lo he dicho ya os lo he dicho antes así que salimos de tierra girada porque puedes ya profetizar esto y en el segundo turno y más adelante cuando te apetezca encontrarás su momento de jugarlo segundo los primeros dos turnos no son muy peligrosos normalmente salvo contra mono red quizás pero es una posiblemente no creo que sea ragdos bueno pues es ragdos es ragdos este bicho el depredador es un pesado que mal me cae voy a pedir mana rojo porque así tenemos doble rojo o doble azul en función de lo que necesitemos si él no hace nada peligroso no voy ni a o sea robaremos carta y ya está vale robaremos un par de cartitas fresquiviris fresquiviris y ya está digo fresquiviris porque sé que os gusta esta carta es buena pero no la podemos contrarrestar ni hacer nada la dejamos entrar no podemos hacer nada ya digo vale ha ido un croxa al cementerio exilia encantamiento el croxa el croxa es un problemilla vamos a robar dos tierras pues para abajo las dos muy buena esta carta tremendamente buena tremendísimamente buena jugamos tierra voy a profetizar one more time tiene cuatro cartas en el cementerio pero va a tener más es decir se viene el croxa y no podemos evitarlo dos croxas tiene el croxa es un problemón nos va a ganar nos va a ganar Rakdos creo que a ver la temporada pasada estaba un poquito flojeta Rakdos o sea no era de los mejores mazos del formato aquí me tengo que comer este ataque y ha mejorado un poquito gracias a este dragón al depredador de Innersturm pero tampoco nos engañemos tampoco es la panacea ese bicho aquí nos ha pillado sin counter lo tenemos muy mal ahora mismo tenemos que descartar obligatoriamente de una carta voy a robar antes de ello mira el counter llegó pero llegó tarde me lo voy a quedar igualmente yo creo nos tenemos que descartar de una carta eso es lo de menos a estas alturas ¿verdad? quizás el dragón es la carta quizás el tifón de tiburones ahora mismo es la carta menos útil de todas las que tenemos en mano o el contemplar el multiverso ¿en qué quiero invertir todo ese maná? voy a quitarme el contemplar el multiverso vale dos dragones nos quedan catorce de vida o sea no podemos permitir aquí un ataque suyo a lo loco a ver podemos jugar el dragón y atacar y subir a la mano el croxa por ejemplo y nos comemos 6 bajamos a 8 pero el maná extra que nos da el dragón a medio plazo también puede ser muy relevante me la voy a jugar me la voy a jugar la mejor defensa a veces es un buen ataque ¿lo será esta vez? no lo sé vale aquí gana un montón de vidas por cierto gana 3 vidas y adivina 3 porque tiene 3 zombies en mesa también podría haber quedado bloqueando con el dragón en lugar de ser tan agresivo pero necesitábamos la ficha de tesoro para tener 2 de maná y cuando declare fase de ataque al menos subirle el crox a la mano que lo va a rejugar y nos va a forzar a descartarnos una carta de la mano que va a ser el golpe al tanero porque luego me acabo de dar cuenta de que no lleva casi costes 4 para rejugar el croxa quizás ahora el tifón de tiburones por 3 de maná pone un 1-1 que mata a la tritonía y robamos carta me he quitado el golpe al tanero creo o el segundo dragón y funcionamos con un dragón también podemos jugar el segundo dragón y tendríamos 4 de maná pero creo que tenemos que bloquear algo ¿verdad? el golpe al tanero venga va voy a seguir atacando creo vamos a ver si no nos mata el dragón una partida complicadísima estoy aquí jugando al filo de la navaja toco constantemente me alo un 6-6 not bad my friend podríamos podríamos con 4 de maná con la mordida helada matar uno de los bichos y con el tifón de tiburones ciclar un 1-1 y bloquear ahí o sea muy arriesgado muy muy arriesgado bajar a 4 de vida pero lo voy a hacer pegamos de 8 ponemos 2 tesoros estamos lejos de matar nosotros de todas maneras pero bueno y pasamos turno esta carta es un poco contradictoria en su mazo este Egon como veis le quedan 2 cartas en el le quedan 0 cartas ahora mismo en el cementerio así que el siguiente turno Egon se muere vale vamos a sacar 2 manas rojos y 2 azules voy a gastar espera 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 2 azules y 2 rojos he clicado mal verdad 2 azules y 2 rojos menos mal que deja corregir le voy a matar uno de los tokens que no va al cementerio vale perfecto y vamos a ciclar esto si nos mata el bloqueador si nos mata el 1-1 hemos perdido claro si nos mata el 1-1 volador perdemos no podemos bloquear al Egon y se acabó game over parece que tiene parece que nos lo va a matar sacrifica la tritónida antes de hacer el daño vale tiene 2 cartas en el cementerio lo he hecho para que vuelva a sobrevivir el Egon un turno más y nosotros tenemos que ver que hacemos porque fijaos que tenemos 4 y 4-8 y 4-12 del refugio anónimo y 2-14 si no tuviese bloqueadores el ahora si no dejase nada bloqueando podríamos incluso matar que me descarto supongo que habría que descartarse la tierra tiene 3 tierras nada más o el counter 3 la tierra la tierra porque con 3 activamos la tierra y nos sobran 2 para el gigante aplastabosos la tierra nos sobra si veo la posibilidad de ganar atacando ahora ganamos está muy complicada esta partida muy ajustadita que lástima tiene un bloqueador o sea que pegamos 12 pegamos 12 4 8 12 se nos queda 1 podemos tenemos 5 vale y si atacásemos con los dragones tendríamos 9 podríamos hacer gigante aplastabosos a 1 bloquear al otro y un counter a lo que juegue tiene 6 cartas en el cementerio supongo que va a jugar un croxa volvemos a estar un poco contra las cuerdas otra opción también sería no atacar con los 2 dragones en cuyo caso tendríamos menos maná no tendríamos suficiente para todo lo que quiero así vamos a atacar va a ser divertido si ganamos esta partida al final tenemos que matarle uno de los tokens jugar el gigante aplastabuesos para bloquear el 6-6 y jugárnosla a un último counter que nos puede dar la partida si tira un croxa claro espérate si exilia 2 cartas con egon le quedan 4 ah bueno pero va a tirar otras 3 más con el timaret no he dicho nada y al final le matan los dragones vamos a ver que es lo que ocurre a ver si nos mata creo que el croxa tenemos que dejarlo entrar creo que lo único que tenemos que contrarestar es un removal al gigante aplastabuesos lo único si nos va a matar al gigante aplastabuesos eso es contrarestar eso pagamos automáticamente y aquí es posible que la partida se haya acabado si tiene otro removal más si nos puede matar al gigante aplastabuesos o robarlo otra vez o lo que sea pues perdemos pero la partida ha estado súper ajustada ah tenía 2 se queda a 1 de vida que suerte a 1 de vida a 1 de vida creo que hemos jugado muy bien la partida aunque la hemos perdido creo que la decisión que tomé de meter los dragones en mesa e ir a por la partida es una forma de jugar este mazo de la cual creo que deberíais tomar nota es que me ha pasado muchas veces este mazo lo he jugado ya bastante y en líneas generales suele ser mejor meter dragón e intentar ser agresivo y esos 2 manas que te da el tesoro usarlos de esta manera para intentar protegerlo de alguna manera o ganar ganar por carrera o sea ganar la carrera de la partida hemos estado cerquísima de hecho de hecho nada era la única opción que teníamos yo creo habría que repasar la partida punto por punto paso por paso decisión por decisión a ver si lo podríamos haber hecho de otra manera que fuese mejor que esta pero bueno seguro que había mejores maneras de hacerlo pero estoy muy satisfecho de como la hemos jugado y de que hemos estado a puntito de ganarlo creo que es un mal pein de todas maneras porque tiene muchos hechizos muy baratos cartas que nos hacen mucho daño realmente como habéis visto ventaja de cartas es un mazo muy bueno y no me preocupa demasiado porque creo que Rakdos sigue siendo un tier 2 o sea aunque ha recibido alguna incorporación buena Egon no es una buena carta para ese mazo de hecho creo que le ha fastidiado casi más de lo que le ha ayudado porque no tiene ningún tipo de evasión a la hora de atacar y lo hemos podido bloquear fácilmente y le hemos forzado esto a uno de vida bueno muy buena partida muy buena partida espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo